Hola, buenas tardes. En este vídeo que he preparado para mis alumnos de segundo de ESO, voy a hablar del problema del interés simple. Vamos a deducir, voy a deducir la fórmula que aprendéis de memoria, pero me gustaría que entendieseis de dónde sale. Esta fórmula expresa el interés que obtenemos o beneficios que obtenemos al depositar una cierta cantidad de dinero durante un cierto número de años a una tasa de interés anual determinada. Y seguro que habéis visto muchas veces lo que estoy escribiendo ahora, donde T es el número de años, R partido por 100 es la tasa de interés anual expresada en tanto por unidad, R es la tasa de interés expresada en tanto por ciento, y C es la cantidad de dinero que depositamos o imponemos en el banco. Bueno, la borro porque la voy a deducir, voy a enseñaros de dónde sale esta fórmula. Entonces, un ejemplo para ponernos en situación es este problemita. Ahora, depositamos 700 euros a una tasa de interés anual del 1,5%. Tasa de interés significa tasa de variación a lo largo de cuatro años. Cuatro años. ¿Cuál es el interés o beneficio que obtendremos? Bueno, esto, lógicamente, es una proporción compuesta, donde las magnitudes que intervienen o variables que intervienen son... Vamos a ponerlo aquí en forma de tabla. Vamos a organizar la información del enunciado en una tablita. Y estaréis de acuerdo conmigo que hay tres magnitudes en escena, que son el capital del que partimos. Vamos a llamarle capital. El beneficio que obtenemos anualmente, beneficio anual, y el número de años, el tiempo que transcurre, que vendrá en años. Bueno, entonces, vamos a resumir aquí los datos que tenemos del problema. Pero primero vamos a razonar con respecto del tanto por ciento de la tasa de interés anual. Supongamos que tenemos un euro, no 700, sino un euro. Bueno, el beneficio anual será del 1,5 partido por 100, es decir, de 0,015 al final del año, al final del primer año. Y el tiempo, aquí lo pondremos en años, pues estamos hablando de un año, pues ponemos un año. Bien, ahora tenemos el problema que tenemos, es calcular este beneficio, al que vamos a llamar I, que se llama interés. Lo llamamos interés. En cuatro años depositamos la cantidad que ahora vamos a poner en la columna del capital, que son 700 euros. Esto viene en euros, esto también. Y fijaros que tenéis que establecer qué tipo de relación de proporcionalidad tenemos entre el capital y el beneficio. Y entre el tiempo y el beneficio. Fijaros que a más capital, más beneficio. Entonces, esta es una relación de proporcionalidad directa. Y a más tiempo, que tenemos ahí el dinero, más beneficio. Bueno, aquí voy a quitar una cosa que os puede hacer confundir en lugar de anual. Como ya estamos hablando del tiempo que ponemos en la tercera columna, voy a quitarlo de anual. Y simplemente vamos a hablar de beneficio. Y repito, un euro en un año produce 0,015 euros. Luego, un capital de 700 euros, no de un euro. En cuatro años puede reducir un beneficio I, que es una incógnita. Entonces, como es una proporción compuesta de dos relaciones de proporcionalidad directas, pues ya podemos anotarla, plantearla. Entonces, pondremos la incógnita en el numerador para facilitar su despeje, cuando tengamos aquí puestos los números. Luego, en el denominador pondremos la tasa de interés anual. Aquí la expreso en tanto por uno. Y como las dos relaciones son directas, pondremos que 4 es a 1 y 700 es a 1. Porque las dos son directas. Esta es la razón aritmética. Esta de ahí, entre el beneficio y el tiempo que tenemos el dinero depositado, produciendo intereses. Y esta otra razón de proporcionalidad corresponde a la relación que tiene con los beneficios la razón aritmética entre 700 y 1. Bueno, las dos son directas, por lo tanto no hay ningún problema en despejar la I ahora. Ahora, este 0,015 lo pasamos multiplicando. Y como el 1 es el neutro de la multiplicación, pues basta con hacer este cálculo. Cojo la calculadora y lo calculo. 4 por 700 por 0,015. Y esto nos da 42 euros. O sea, que esto es el beneficio que obtendremos al final de los cuatro años que tenemos depositados estos 700 euros. Por ejemplo, como si tuviésemos un ahorro sencillo que sigue el modelo del interés simple. Más adelante hablaremos de los modelos de interés compuesto, pero eso se estudian en el curso siguiente, en tercero de eso. Este año solo estudiamos el interés simple. Ya os lo he comentado en clase. Bueno, ahora imaginémonos que no nos dan unos datos concretos, sino que nos dan... Vamos a poner letras. En lugar de datos. Ahí tendremos también el 1. Tiempo en T, años. Aquí pondremos el capital. Y aquí pondremos... Perdón. Aquí pondremos el número de años. Esa letra indica el capital. C, capital. ¿Qué ponemos? En general, ahora vamos a deducir la expresión que podemos memorizar y luego aplicar a todos los problemas similares. Este 1, que confunde un poquito, ya lo puedo quitar. ¿Qué más? A ver. T es el número de años. Hemos dicho. Número de años. Y R partido por 100. R. R. Es el tanto por ciento que corresponde de la tasa de interés. Interés. Anual. ¿Vale? Bien, entonces, dividimos entre 100 porque lo expresamos en tanto por 1. Bueno, pues aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes con los números. Pero ahora con las letras, con las variables. Y ponemos I. Esa R partido por 100. Y esa R partido por 100. Entonces ponemos el igual. Y las dos razones aritméticas que van multiplicadas por el hecho de estar tratando con una proporción compuesta. Aquí tendremos, en lugar del 4, el tiempo, el número de años, la T, que indica el número de años. Siempre tendremos un 1 en el denominador. Y en la segunda razón, en lugar de 700, tenemos C euros. En lugar de 700 en concreto. Y aquí tendremos también un 1. Por lo tanto, ahora, despejando la I. Nos queda que como R partido por 100 está dividiendo. Lo pasamos multiplicando al segundo miembro. Y tendremos R partido por 100. Por T y por C. Y esta es la famosa fórmula que todos os aprendéis de memoria. Para poder aplicarla con comodidad en problemas de este estilo. ¿De acuerdo? Ya está deducida. Entonces, como ejemplo de aplicación práctica. Ejemplo de aplicación práctica. Inmediata, digámoslo así. Es el siguiente. Depositamos. Pongamos que 600 euros al 1,3% anual. A lo largo de 5 años. ¿Qué interés obtendremos? Interés es el beneficio. Recuerdo. Y se representa con la letra I mayúscula. Habitualmente. ¿Qué interés obtendremos? Bueno, pues solo basta con anotar aquí los datos del problema y aplicarlos en la fórmula datos. El capital son 600 euros. El tanto por ciento de la tasa de interés anual es 1,3%. ¿Y qué más? El tiempo en número de años es 5 años. Así que, aplicando esta formulita que acabamos de deducir, tendremos que el interés que nos piden es igual a R partido por 100 es 1,3 partido por 100. Esto ya viene expresado en tanto por 1. Y hay que multiplicarlo por 5, el número de años, y por el capital, que son 600. Cogemos la calculadora y vamos tecleando 1,3 por 5 por 600 y dividido entre 100 nos da 39 euros. Fijaros qué fácil es. Ya una vez entendemos de dónde sale esta fórmula, luego la aplicamos. Aplicamos la formulita. Esta fórmula que os he deducido, que he explicado de dónde sale. Y hacemos las tres multiplicaciones y la división por 100 y ya está hecho. ¿Vale? Muy sencillito. Bueno, más adelante os hablaré de qué sucede si en lugar de un número entero de años tenemos un número de años decimal. Es decir, un número entero de años y una fracción de año. Pues eso lo veremos... Bueno, lo podríamos ver ya a continuación en este mismo vídeo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Este es el ejemplo 1, ¿no? Vale, ejemplo 2. Ahora, depositamos. Pongamos que 400 euros al 1,6% anual. Esta es la tasa de interés anual a lo largo de dos años y cuatro meses. ¿Qué beneficio obtendremos? ¿Qué interés obtendremos? ¿Qué interés obtendremos? Voy a pasar abajo. Aquí. A ver, ahora. El capital es de 400 euros. La tasa de interés anual en tanto por ciento es del 1,6%. Esto ya sabéis que es 1,6 partido por 100 cuando se expresa en tanto por uno. Luego, el tiempo son dos años y cuatro meses. Ahí está el problemilla añadido que os pongo ahora. Tenemos que traducir esta fracción de año para expresar el número de años en forma incompleja. Porque así viene expresado en forma compleja. Entonces, como cuatro meses equivale a... Como un año tiene doce meses, pues entonces es cuatro dividido entre doce años. Es decir, es un tercio de año. Luego son dos años y un tercio de año. Es decir, es dos coma... Como el un tercio es cero coma tres periódico, pues es dos coma tres periódico años. Pues bien. Aplicamos otra vez la formulita. Tenemos que el interés será cuatrocientos... Ahora multiplico por la tasa de interés anual en tanto por uno y por dos coma tres periódico. Vamos a aproximar dos coma tres periódico. Bueno, también podríamos poner, si queréis, dos más un tercio es siete tercios. También podemos expresarlo así, en años. Mejor así, ¿verdad? Con fracciones. Así no hay que aproximar nada. Y ahora calculamos. Cuatrocientos por uno coma seis por siete tercios. Y dividido entre cien. Y esto nos da catorce coma nueve tres periódico, que lógicamente vamos a aproximar al céntimo. Catorce coma nueve tres. Este es el interés, el beneficio que obtendremos en estas condiciones con estos datos. Son los datos. Vamos a hacer otro ejemplo más, pero expresando la fracción de año en días. Ejemplo tres. Depositamos trescientos cincuenta euros, pongamos, al uno coma dos por ciento anual, tasa de interés anual, a lo largo de seis años y cien días. Bueno, lo que tendremos que tener en cuenta aquí es que el año comercial es de se cuenta de trescientos sesenta días. No de trescientos sesenta y cinco, sino de trescientos sesenta. Es un convenio. En matemática financiera podemos contar por convenio un año como un año comercial con una duración de trescientos sesenta días en lugar de trescientos sesenta y cinco días. Bueno, pues, por lo tanto, aquí los datos son el capital son trescientos cincuenta euros. La tasa de interés anual es del uno coma dos por ciento que esto expresado en tanto por uno es uno coma dos partido por cien es cero coma cero uno dos y el tiempo son seis años y cien días. Está expresado en forma compleja. Y como acabamos de decir, que un año son un año comercial son trescientos sesenta de días pues esto es seis años y cien partido por trescientos sesenta fracción de año más. No llega un año, naturalmente. Entonces, esto es igual a seis más si simplificamos o ya directamente con la calculadora son ciento tres partido por dieciocho. Ciento tres partido por dieciocho. que podemos utilizar así en forma de fracción para no tener que hacer ninguna aproximación. Luego, el interés que nos piden son trescientos cincuenta capital por ciento tres partido por dieciocho que es el tiempo en años en forma incompleja y por cero coma cero uno dos que eso es la tasa de interés anual expresado en tanto por unidad es doce partido por cien multiplicamos con la calculadora y esto nos da aproximando al céntimo al céntimo veinticuatro con cero tres euros. Bueno, ahora sí que doy por terminada la grabación espero que lo hayáis entendido y si hay alguna pega recordad me lo decís para que en clase os lo pueda resolver de una manera eficaz. Bueno, mirad bien los ejemplos que he puesto y sobre todo repasad cómo hemos deducido la fórmula del interés simple mediante la proporción compuesta que está en juego aquí con las tres magnitudes capital beneficio y tiempo en años a lo largo del cual tenemos el capital depositado ahí. Bueno, hasta la próxima pues.